Hola a todos mis hermanos, ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy su buen amigo José Ra, como siempre. Feliz lunes, mis hermanos. Espero que este inicio de semana sea de mucha bendición para todos ustedes. Hoy trayéndoles, pues, un video hablando nuevamente de Selección Nacional de Guatemala, debido a que hoy hubo una reunión para poder hablar y detallar ciertos aspectos para los partidos ante Colombia y ante Honduras que se nos vienen ya. O sea, ya los tenemos a nada de 20 días. Entonces, esta reunión es clave, la que se está llevando a cabo, para poder afinar ciertos detalles de cara a la convocatoria, de cara también a ciertos otros temas. Así que, si vos querés estar enterado de una vez de todo lo que está pasando en la Selección Nacional de Guatemala, te invito a que dejes un fuerte like, un gran comentario y que, por supuesto, nos acompañes en este hermoso video. También invitarte, mi hermano, mi hermana, que por favor descargues OneFootball, la mejor aplicación a nivel nacional e internacional, porque OneFootball te tiene al tanto de todas las noticias que vos debes de conocer de tu deporte favorito. Descarga totalmente gratis OneFootball. El link de descarga está en la descripción de este video y en el comentario fijado. Con OneFootball podrás ver todos los partidos de Nicolás Jaén y el Ham Cam, así que no sé qué estás esperando. Voy a descargar OneFootball, la mejor aplicación para vos en todos los servicios móviles. Y, mis hermanos, arrancamos de lleno de una vez porque se ha dado lo que es una reunión sumamente importante para el acontecer del fútbol guatemalteco. Y es de que en esta reunión se está hablando de que Guatemala, lamentablemente, no tendrá un microciclo de trabajo en la quincena de este mes, tal y como se había estado hablando. Lamentablemente, pues, por itinerarios de los equipos, por itinerarios también de algunos jugadores, no se podrá dar este microciclo que Profe Tena le hubiera encantado tenerlo para poder ir viendo a jugadores que les gustaría observar. Se ha determinado también, mis amigos, que la selección guatemalteca presentará un total de 23 convocados y que esta convocatoria tiene, pues, plazo ya destinado totalmente. Se está hablando, mis amigos, de que el plazo que se puede conocer de una vez a los jugadores que va a llamar el profesor Tena, sería del 16 a más tardar el 18 de este mes. Por allí están las fechas de la convocatoria. Se habló también de los jugadores que van a venir. Uno de los casos de Aaron Herrera es fijo que él viene a selección nacional. Si no puede disputar partidos, va a entrenar con selección nacional, aunque parece que sí o sí va a jugar. Entonces, es una buena noticia. Regresa Matan Peleg, regresa Nico Jaén, que no estuvo en los últimos partidos. También se estuvo hablando de nuevos jugadores convocados a la selección nacional. Desde lo que yo he preguntado, me han dicho que van a seguir con la misma base que han traído. Ya nosotros más o menos podemos ir viendo cuál es la base de jugadores para que ustedes se den cuenta. También se ha estado conversando mucho que podrían salir dos o tres nombres nuevos. No se espera que sea una convocatoria. De una vez se los digo, no se espera que vayamos a ver a seis, siete, ocho nombres nuevos. No, espera dos, tres nombres nuevos. Dos nombres nuevos ya serían Aaron Herrera y también Matan Peleg. Vamos a ver a quién decide Profetena dejar afuera de las bandas, obviamente, porque recordemos que Profetena había estado llevando a cuatro laterales, que era José Ardón, también el Chaco, Jiménez de Antigua, los dos jugadores, Caballo Morales de Municipal y también Steven Robles de Comunicaciones. Vamos a ver a qué jugadores deja afuera de ellos. Y también por allí que no nos sorprende el caso de Moisés Hernández, que no ha tenido un muy buen inicio de temporada y también podría pasar factura. Ahora, mis amigos, en la delantera es donde también hay un par de dudas, debido a que en la última convocatoria se contó con Salama Martínez, con Andrés Lescano, con Robin Bentancur, con Rubio Méndez Rubín, con Óscar Santis y con el Cuilapa Mejía. De todos los antes mencionados, parece indicar que van a seguir la misma base. Cuilapa Mejía, Rubio Rubín, Óscar Santis podrían ser los con mayor seguridad que van a estar. También lo de Lescano se está observando si se lleva o no. Y en el mismo caso con Robin y con Salama. Aunque con la integración de Arquímedes Ordóñez, se espera que alguno de estos chicos salga para que entre Arquímedes. Y también ha entrado la opción de Darwin Lom, la cual precisamente hoy van a destapar si se entra o no entra a la convocatoria, que podría ser un refuerzo muy interesante para la selección nacional. Se ha hablado también de Dudley Bradley, el cual podría darle algo más a la selección nacional. Pero como vuelvo a repetir, Profetena ya tiene muy centrada su base de jugadores y sabe también Profetena que no va a tener muchos entrenos. Entonces, tampoco no se trata de traer a siete jugadores que hagan un mal partido y después que la gente ya no los quiera. Mejor ir con tres, cuatro novedades en la convocatoria y irle dando minutos a los chicos y si hacen un buen partido, pues aquí está. Pero al final no se trata de quemar la imagen de los jugadores. Por cierto, si te está gustando este video, recuerda apoyarnos con un like para darle a conocer a YouTube que te gusta nuestro contenido y así que podamos traerte más contenido similar a este. Por otra parte, mis amigos, se está hablando muy seriamente gracias a unas palabras del ingeniero Gerardo Pais que todos los legionarios tendrían que venir a Guatemala para después poder salir rumbo a Estados Unidos. Esto para poder cumplir con los trámites de Guatecompras y también con la CO del general de cuentas, que es otra situación muy difícil que deben de ellos de cuadrar todas ahí. Entonces, allí está lo que mencionaba el ingeniero Gerardo Pais. Entonces, que no nos sorprenda que los Gordillo, que los Peleg, que los Hagen vengan directamente a acá a Guatemala y de acá salgan para allá a Estados Unidos. No sé qué tan factible sea también que Rubio Méndez Rubín, Aaron Herrera y Arquímenes vengan de Estados Unidos para acá a Guatemala. Creo que sería más factible que salgan de allá a Estados Unidos para juntarse con la concentración de selección nacional. Pero como vuelvo y repito, todo pasa por cumplir con la mejor manera, con las exigencias de cada uno de los organismos y así que todos los partidos puedan salir de la mejor manera. Lo que sí, mis hermanos, es que se viene el azul y blanco, se vienen pues muy buenos partidos y pues nada, invitarlos que por favor dejen un fuerte like, que se suscriban al canal y que nos acompañen todos los días que les traemos dos o tres videos llenos de información. Enviarles un enorme abrazo, que Dios les bendiga. Nos vemos como siempre muy pronto. Chao.